... Rápido, atento, estaba Hilario, pero los jueces se detienen que no, por eso la gana Nico Pérez, por eso... Y esta corre Guillermina también, anotale un poroto, buena la Guillermina, y mirá, y mirá, y mirá, y se escapa, y se va de revés, y va por el gol, y Nico que lo tiene, y Nico que va, y Nico que juega, y Nico que... ...consigue el gol para... ...los jueces que entienden que no, le agarra la Guillermina, que es un avión a chorro realmente, otra hija de Optimum, otra animalada, ...lo que corre, esta hija de la Gueya, mirá, como alcanza a colar el taco, este toque de revés, es extraordinario, Silbatina, Gedenal... ...es de balón de la tunga, y se da la campaña de Julio, la gente se va a correr, y se va a correr, y se va a correr, y va a correr, y se va a correr, y va a correr... Ahora va a ir para el turno de la outside. Man, look at that. Awesome stick work right here. Facundo makes it look so easy. Out of the air. Awesome style. And he is gone right down towards the hoop. This one could be the final nail in the coffin. Oh, yeah. What a run right there. Facundo. What a run right there. Para ganar metros. Cambiazo, ¿qué pasó? Cambiazo, ¿qué se viene? Y está, y está, y está, y está, y está. Cogote de ahí adentro. Palo y a la bolsa. Cambiazo, ¿qué responde? De esta manera. Para sacar ese metro necesario para que este señor, para que Cambiazo, para que este astro del polo mundial pueda marcar este gol y empatar las cosas y dejarlas en once. Y si vos tenés que hacer una fotocopia de cómo debe ser una postura de cabeza y cuello, esta es la perfección. Niña, se llama, está la sana. Le anduvo un disparate en Tortuga. Que se estiraba y se estiraba. Corría y corría para tratar de darle todas las facilidades a su jinete, a este astro, a Cambiazo, que ya relojó donde le llegaba la marca, que ya lo estudió. Terrible. Mirá, mirá las patas de la yegua, cómo acomoda el cuello, cómo lo deja jugar tranquilamente a Cambiazo para correr la vista de la yegua. Siempre lo va siguiendo toda la concentración. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Pueden seguir este partido en vivo por ESPN Más, por ESPN HD, primera vez que se transmite la final, también por ESPN Play.com. Y Facundo, que la tiene, y Facundo, que va y Facundo después de la... ...que le prestaron a Nicolás para jugar la Potrillos. Miren lo que es cuando uno se vuelve loco con la genética, una Tobiana, cría de los Anso Rey, préstamo para jugar la Potrillos, la cruzaron con Optimum y dio esta tremenda yegua que Facundo termina haciendo esta muy buena jugada para empatar el partido, un partido realmente muy entretenido y muy parejo. ...habían ido a cambiar, mirálo Manix, mirálo Manix justificando su posible suba de hándicap... ...Cetrowin con menos gente, salió Mariano, se la pasó a Manix que la dominó con una. Es que ha venido a cambiar el negro Novillo Astrada y Julio Arellano. ...el rendimiento, ¿eh? Vos sabés que se le patina muchísimo, cada vez que acelera una yegua con mucha tracción y mucha aceleración. Mirá, esta es otra buena, ahí va. ¡Uh! Como pasó y se viene Facundo. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. Mirá en qué poca distancia, en qué distancia están en cortes de seis marchas. ¡Qué bárbaro! Esta es la yegua que repitió, que jugó un cháquer y medio allá en el partido de Argentina contra Inglaterra en el mes de abril, que también lo tuvimos acá en ESPN. Una aceleración impresionante de la yegua, pasándolo por afuera a un Nachi Dupla así resignado que aplaudía la gran jugada del delantero que tiene el Artina. Un toque con una categoría...